www.cdc.cdc.cdc.cdc.cdc Bienvenidos a una nueva situación diaria Aquí quien les habla como siempre El Rayman bro Como anda la Pipus, como le baila Como todos los martes A las 8 de la noche Nuevo video, nueva observación diaria De las cositas que pasan en la semana Y como se, a ustedes les gusta el chimichurri Que les pongo en los videos Tienen chimichurri, quédense tranquilos Ya vieron la miniatura, están ansiosos Bueno, reganse el video entero Que el video cada segundo, como siempre, vale la pena No te olvides de seguirme en mis redes sociales Aquí abajo Gracias por suscribirte, comentar, darle like Y compartirlo Yo te respondo todos los comentarios Y el que me gusta, te pongo un corazoncito Así de grande, papá, como a vos te gusta Golosa Te voy a dar un pequeño spoiler No de este video, sino de un video que va a ver en otro canal Donde participé Se viene un video junto a MacMix Motoblock Donde Pequeño spoiler Hice laburar a MacMix Querías ver de que labura MacMix Yo te lo muestro No te molesto más Vamos con el video Y donde más, loco Que mi hermoso Ballester Mirá, acá está el túnel Tanto que me dio tantos contenidos Y la visa que se me cruza WTF, pensé que me iba a cortar todo Ese cuando lo vi, bolero Vamos con el video, papá Que lindo, pío, mi guacetón Le estaba limpiando la óptica Que hija de p*** No tengo, amito Tengo que mandarse ¿Qué haces, chavón? Hoy el cumpleaños del tiragüimi ¿De este? ¿Lo vas a llevar a degustar? ¿Está grabando? Le doy la mantida así, está grabando ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí Te quiero Corre, perra, corre No, no me pegué, bolero Ya somos una banda Te andas agarrando entre todos ¿Estás como perra? No, amigo, no, amigo No No Maravillosa jugada Acá no hay cámara, mostro, pero se ve que va a pasar un par de semáforos en rojo ¿Tenés un canal de YouTube? Sí ¿Todo bien? Pará ¿Todo bien? No tengo calco, si no te hago, bolero No, tengo igual el tuyo ¿Tenés? Sí, me diste Uh, una casa de acá a la vuelta Mirá, y fue hace rato entonces porque no tengo hace... Gracias, ché, gracias por saludarlo, bolero ¿Te subo? ¿O qué? Sí, mandé un saludo, bolero, ¿alguien? Sí Estoy grabando Estoy grabando ¿A tu no? ¿Algo? Eh... No te veo La había subido La había subido Forever alone Nos vemos Podre, estaba soltero, creo Y no tenían carne, tenían pollo ¿Cómo? Están jodiendo No, te estoy jodiendo ¿Te imaginas? No aprovecho Un pollito a la parrilla va también Nos vemos Nos vemos ¿Qué onda, bolero? No se usa para girar esto O se usa para seguir derecho Me siento un boludo esperando en este imáforo No se usa para girar esto Tick, tock, tick, tock Tick, tock Tick, tock, tick, tock Dale, para bailar La p*** de Marion en medio de la calle viene Doble y no se acuerda que se tiene que meter a su carril Pero no más que la hago señas de luce, boludo, no sé Yo estaba bocada a puteada, pero ahora veo el porqué ¿Qué pasó acá, boludo? Zarpado, boludo ¿Qué quiso hacer ese chabón, no? Zarpado, boludo Uy, lo quería alcanzar, boludo, lo quería volar Nah, ¿por qué tanta agresividad? Todo re barrio, ¿no? Está bien ¿Sabes la multa que te hacen por ahí? Por pisar esta también Ruta 8, tengo que cuidar con la cámara Suerte Suerte Vos o yo ¿Quién es vehículo más chico? Vos o yo Aprendemos a... Me toca bocina el caladura, boludo Atiendo boludos en el turno al mediodía Por favor Mensajes al Instagram, gracias Así los acomodo Toda la de ganar tengo Toda Mano derecha Abajo un puente Vehículo más chico Vos me encerrá Cuando el seguro Vea lo que me tenés que pagar Te va de abajo la póliza Hola Hola Traje helado, no traje pizza Ya la olió de allá arriba Gracias Si, ya empezó a pegar grito Buen provecho Buen provecho Motosenda Vici bandido no le gusta esto Uy, casi se caga la mierda, boludo Yo no me animo a meterme, boludo No sé por qué Como que siento que es una verdadera falta de respeto Porque no es que está solo pintada en el piso Y no tiene ni los cordones, no Está recontra señalizada Línea en el medio Con hito Cordones Es como que si te metes Te metiste Recontra Con mil A propósito Y no sé si hay cámaras tampoco Vici bandido Vici bandido Vici bandido En Ballester se las mandan Vici bandido Te imaginais Vici bandido por acá Diciendo ¡Policía! ¡Me quiere pegar! Suscribanse Suscribanse ¡Riderman Vlog! ¡Riderman Vlog! ¡Dale una de calca al amigo ahí!